¿Quieres destacarte en tu carrera profesional? Sigue viendo este video. ¿Sabías que el inglés es mucho más que solo un idioma? Es la llave que abre las puertas al éxito profesional en cualquier campo. Cada día, más y más profesionales se dan cuenta de que dominar el inglés es fundamental para avanzar en sus carreras. Ya no es solo un recurso opcional, es una necesidad absoluta. El inglés ha reemplazado idiomas en áreas clave como la ciencia, la medicina, la tecnología y hasta en la música. Es la habilidad que te ayuda a progresar en todos los campos laborales. Empresas internacionales y nacionales necesitan personal con habilidades en inglés. La demanda sigue creciendo y nosotros estamos aquí para prepararte. Desde hace 6 años, en English New Deal entendemos esta necesidad y ofrecemos una metodología dinámica y funcional que te permite aprender inglés según tus requerimientos. ¿Estás listo para ser parte de la élite profesional bilingüe? Habla inglés fluidamente con English New Deal y sé local en el mundo.